un saludo muy cordial, muy buenas noches, hoy nos tienes una entrevista con Mariana González, la directora y autora del guión de la película Fractal, una muestra de carácter social que muestra que 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 nos nos enseña excesos en las fiestas de los jóvenes en México, en fin, ¿De qué se trata? Lucero, buenas noches otra vez. Pepe, muy buenas noches, un gusto muy grande saludarte, y pues fue para mí una grata sorpresa ver esta película que marca el debut de Mariana González, quien está invitada para platicar con nosotros, y creo que lo mejor es cederle a ella la palabra, está en la Cineteca Nacional, en el estreno, y la tenemos con nosotros para platicar un poco de esta película Fractal. Mariana, muchas gracias, buenas noches. Hola José, buenas noches, hola Lucero, muchísimas gracias por el espacio y por la entrevista, y pues sí, estamos aquí justo en la Cineteca, hoy es el estreno de Fractal, este cuento de juventud que narra como tres amigos jóvenes en sus veintes buscan a Mónica, que es una chica que se desaparece en un after, en una fiesta de música electrónica, un domingo en la mañana, y bueno, es un cuento de juventud sobre estos tres amigos que mientras buscan a Mónica, vemos como ellos están perdidos, no tienen un rumbo claro, y pues bueno, estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes compartiéndoles sobre sobre Fractal. Pepe, te quería yo compartir que es una una película que me sorprendió cuando la vi, porque Mónica en su juventud supo generar una historia en la cual esta este extravío de la amiga es el pretexto para que las verdaderas personalidades de cada uno de los protagonistas vaya fluyendo. Son chavos entre veinte y veintitrés años, dos hombres, una mujer, la la el cuarto personaje sería el la la chica que está perdida, pero lo que lo interesante de la película es que sucede casi en tiempo real, con el amanecer y lo que ellos tardan en encontrarla, y lo que tardan en ir sacando lo que cada uno tiene en su personalidad. Creo que eso lo logró en la película, te mantiene interesado, es un es un buen thriller, es e insisto, es un muy buen debut, y creo que es una película recomendable para ver este fin de semana. Pues iremos al cine, Mariana, iremos al cine y cumpliremos con la obligación de ver este trabajo tuyo, tu ópera prima. Muchísimas gracias, sí, pues espero que puedan venir a ver Fractal, porque pues sí, es una radiografía sobre la juventud hoy en día, y y bueno, pues muchísimas gracias Lucero, gracias José, y les mando un saludo. Pues igualmente un saludo, mucho éxito, ya habrá oportunidad de tener más más tiempo para conversar contigo. Muchas gracias Mariana González, gracias Lucero por por esta colaboración, así bastante efímera, pero pero valió la pena, porque nos motiva para hacer algo interesante, importante, este fin de semana, en medio de tanto deporte olímpico y futbolero. Que te vaya muy bien. Gracias, muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx